Bueno, aquí tenemos esta PAF 3031, un modelo muy bonito, de la prestigiosa marca alemana, un modelo vintage clásico, aquí estamos cosiendo Dacron, en doble capa, con aguja número 8012, esta máquina sirve para todo tipo de telas, está en buen estado, completamente funcional, con todas sus partes originales, te la entregamos así, enhebrada y con muestra de costura, te la enviamos y pagas al recibir, estamos en Bogotá y enviamos a cualquier destino nacional, si quieres adquirirla, te comunicas a través del chat de WhatsApp, que está escrito en la parte de abajo este video, ahí a través del chat de WhatsApp, nos contactamos, nos ponemos de acuerdo, si estás en Bogotá también puedes venir a la almacén por ella, si estás en, también te lo podemos enviar y pagas al recibir aquí en Bogotá, o si estás en otra ciudad de Colombia también te la enviamos y pagas al recibir, te la entregamos con agujas de diferentes calibres, con los carreteles, con esta hojita en donde se explican los fallos y remedios de la costura, con factura y con garantía, viene con su pedal, con su motor, tiene pues el desgaste del uso normal de una máquina de esta época, pero en general está en buenas condiciones y sobre todo funcionando perfectamente, listo, ahí tiene su devanador también, completamente funcional, tiene su palanca para rematar, aquí también se la alarga y se la corta la puntada, listo, listo, esta es la muestra de costura que acabamos de hacer, sirve para coser todo tipo de materiales, delgados o gruesos, todo tipo de telas, como es una máquina pesada, robusta, es especial para materiales gruesos, pero se puede coser todo tipo de telas, sea licras, materiales de elástico, materiales rígidos y materiales pesados, por supuesto, ya tenemos, una máquina bastante apetecida por los conocedores, una referencia buscada, la PAF 3130, ya sabes, te comunicas a través de chat de WhatsApp, si quieres adquirir esta máquina o cualquier otra de las que tengamos en el catálogo, ahí en el chat de WhatsApp tenemos el catálogo, así que te comunicas con nosotros y te compartimos las máquinas que hay disponibles, vendemos todo tipo de maquinaria para la confección, familiar, industrial, máquinas vintage como esta, también máquinas nuevas, modernas, todo tipo de maquinaria familiar industrial para la confección, listo, ahí la tenemos, esta PAF 3130, un modelo muy bonito de PAF, disponible ahora mismo para enviar desde Bogotá a cualquier destino nacional, y no olvides suscribirte al canal, estamos en todas las redes sociales y constantemente vamos subiendo los videos de las máquinas que vamos ofreciendo.